Salmo 119, 15, dice así. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Nuestra arma es la palabra de Dios. Así como lo que hemos hecho. Nos vamos a gozar y alegrar en tu palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. Si no, en tu momento está firme. ¡Aleluya! Y si no, se te da la derogada y vuelto a la escuela. ¡Aleluya! Por favor, Rotary, somos dos y se quedan muy desigualdados. ¡Aleluya! Nunca me convencerás que perderé la salvación. ¡Vamos a la campaña de Churanda, para ir al encuentro de David! ¡A lo que Dios te acercará! ¡Aaah! ¿Que eres tú para creer? ¡Te doyé toda dimensión! ¡Aaaaah! ¡No eres el mundo duro, Señor! ¡Vamos conmigo! ¡Nuestro hombre de la vida! ¡Ningún Peristiano sobrevive y debe venir a este lugar! Te enviaré al infierno Sólo dice el poder para enviar el infierno preparado para enviarle sus ángeles Aunque ande en valle de sombra, bloque, yo estaré contigo Todo en su callado me insume el aliento ¡No! 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 ¡Sálame! ¡Sálame, señor! Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Ten apoderosos envíos para la instrucción de fortalezas ¡Sálame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!